Nuestra humilde mirada jurídica y política, Marinilla se equivocó para el año 2022 con la actualización catastral. Nos asiste a una extensión territorial de 115 kilómetros cuadrados, cerca de 9.000 predios rurales, 19.000 urbanas y por ingresar a propósito de la actual aprobación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, cerca de 5.000 o 6.000. Esto para decir que no había necesidad de elevar la estatura de gestor catastral a nuestro municipio y permitir que sea la gerencia del departamento con dos o tres técnicos que pagara el municipio allí para que tengamos ese servicio de forma gratuita. Entendemos el catastro multipropósito como una figura de planificación, no simplemente como aquel instrumento netamente fiscalista. Con toda razón, nuestros campesinos con aquella actualización catastral del año pasado se pusieron bravos, pues no discriminó entre suelo para la siembra, para la construcción de vivienda, para la producción de agua. Catastro multipropósito sí, pero no así. , bueno y también aquí. Messi es más la rosa yán alолucía muy quizás.